En este momento, el fentanilo es el mayor causante de muertes en personas de entre 18 y 45 años. Cada 8.57 segundos, alguien fallece debido a una sobredosis de fentanilo. El fentanilo puede ser fabricado en casi cualquier lugar. El usuario no quiere quitarse la vida. Simplemente no sabe que la droga tiene fentanilo. California intentó aprobar leyes más estrictas para enfrentar el fentanilo, pero los proyectos de ley murieron en el Comité de Seguridad Pública en los últimos años. El propósito es evitar que otras personas mueran. Y a veces, los jóvenes piensan que son inmortales. Creen que una pastilla no les hará daño. Bueno, una pastilla puede matarte. No hay una comunidad en California que no esté siendo afectada por el fentanilo en este momento. Soy Siyamak Korami. Bienvenidos a California Insider.